Con su venia, presidente. Sin duda, el pensamiento de Jesús Silva Gersot, para quienes estudiamos economía, es una referencia, no sólo por lo que representa su obra, sino por el impulso que le dio en el área económica. Mi compañero que me antecedió mencionaba perfectamente las revistas que él creó, fundó, que es la del Instituto de Investigaciones Económicas y la Revista Mexicana de Economía, tal vez faltó decir también que fue director del trimestre económico y que para nosotros quienes estudiamos en la carrera eran insumos asequibles para nuestra formación. Entonces, sin duda, todos los que estamos en esta área lo recordamos y lo revisamos profundamente. Dos cosas se pueden decir de este gran personaje. Número uno, su pensamiento lo llevó a confrontarse con gobiernos desde el general Díaz, Francisco I. Madero, incluso Carranza estuvo a punto de fusilarlo, ¿por qué? Por un asunto de cuestionar, de mencionar las críticas que hacían alusión. A Díaz particularmente le decía que su gente no le informaba acerca de que no había ningún desarrollo en términos de abatir la pobreza y la miseria, que era de casi 85 por ciento en el país. A Madero le sentenciaba que el sufragio efectivo no reelección no era lo primordial, sino avanzar en abatir la pobreza en México. Cuestiones que hoy, sin duda alguna, nosotros las retomamos, pero que en ese momento era dimensionar qué es posicionar de manera crítica. Lo que hay que recordar entonces de este pensamiento es que básicamente las opiniones, los puntos de vista, las críticas que se puedan hacer a los gobiernos pueden traer consecuencias. Hay que reconocerle que él enfrentó esas consecuencias y hoy tuviéramos que respetar las opiniones que hoy se puedan vertir en los gobiernos y que hay que tener en consideración estemos o no de acuerdo con ellas. Esa me parece que es la tarea más importante. Sin duda alguna, la aportación que hace como teórico al modelo de sustitución de importaciones trajo novedades y participó activamente en la consolidación de esta ruta que duró del 35 aproximadamente hasta 1975 como modelo económico de nuestro país y siempre participó de manera activa y de manera crítica, y eso hay que agradecérselo. La otra parte que hay que también agradecer es que fue el que consolidó de alguna manera en un modelo de nacionalización petrolera esta tarea que el general Lázaro Cárdenas había hecho en la expropiación petrolera y que le dio la oportunidad a nuestro país de tener petróleo propio. Entonces, yo trataría de cerrar. Pueden decirse muchas cosas de Jesús Silva Gerson. Yo diría que terminaría con una frase que es apropiada y que mucha de su obra y muchos de su trabajo que hoy en día existe y que ahí está latente y que también es una visión no solamente económica, sino de sociología y de historia, corresponden a una visión que México necesita. Él escribió en sus memorias una frase como esta. Yo diría que hoy con esa frase cerraríamos. Es una visión en la vida de México que añoramos que exista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.